Bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje de la asignatura de ciencias sociales para el sectorado. Les saluda el docente Denis Salgado, acompáñenme a estar muy atentos ahí en casa. A continuación te mostramos los cuidados básicos para combatir el COVID-19. Lava tus manos, no escupas, utiliza gel antibacterial, utiliza pañuelos desechables, al toser o estornudar cúbrete la nariz. Limpia y desinfecta objetos de uso común. Sontenido. Evolución de la ciencia y la tecnología. Expectativa de logro. Reconocen los cambios ocurridos en la ciencia y la tecnología a través del tiempo. A recordar. Avances en la ciencia. A través de los años el hombre ha presentado un cambio radical en su nivel de vida. Los conocimientos que él ha logrado acumular y aplicar han sido para su beneficio tanto que ha cambiado radicalmente su modo de vivir. ¿Sabías qué? Ciencia. Conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Tecnología. Conjunto de conocimientos técnicos ordenados científicamente que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las personas. Técnica. Conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. Como pueden ver estas tres se relacionan entre sí. Ustedes desde casa acompañen a ver los cambios ocurridos en la ciencia y la tecnología a través del tiempo. A continuación veremos los avances en la ciencia y la tecnología en los siguientes periodos de la humanidad. Periodo paleolítico. Año 250.000 a.C. Se inventaron los cuchillos. Esto permitió el mejoramiento de la casa. Periodo neolítico. Año 3.500 a.C. Se inventó la rueda. Permitió que el hombre se desplazara más fácilmente. Culturas antiguas. Egipto. Mesopotamia. Egipto. Año 3.200 a.C. Se inventó el papel. Esto permitió que el hombre pudiera expresar sus pensamientos mediante la escritura. sociedad clásica. Grecia, Grecia y Roma. Año 3.500 a.C. Se inventó la asada. Esto permitió que la sociedad lograra una mejor forma de cultivar. Edad media. Año 1.403. Se inventó la pólvora. Revolucionó las guerras. Revolucionó las guerras. Renacimiento. Año 1.448. Se inventó la imprenta. Esto permitió el mejoramiento de la comunicación. Edad moderna. Año 1.970. Se inventó la calculadora. Esto facilitó el mejoramiento de las matemáticas. Siglo 19. Año 1.796. Se inventó telégrafo sin hilos. Mejoró la comunicación. Primera revolución industrial. Año 1.897. Se inventó la creación de la vacuna para la viruela. Esto permitió salvar muchas vidas. Pasamos al siglo XX. Año 1961. Se inventó el internet. Esto permitió que el hombre pudiera comunicarse a largas distancias. Sembrar y cosechar. Concluiremos que la ciencia y la tecnología han jugado un papel importantísimo para el desarrollo de la humanidad, ya que con sus cambios han hecho para el ser humano su vida más fácil, tanto en el campo de la salud, educación y en todos los ámbitos de la vida cotidiana. El valor de lo que sé. Pregunta a tus familiares lo siguiente y anota en tu cuaderno. ¿Cuáles eran las enfermedades más comunes cuando ellos eran pequeños? ¿Cómo era la ciencia médica en ese tiempo? Hasta aquí hemos llegado el día de hoy, recordándoles que deben permanecer en casa para el cuidado de tu salud. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.